¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Presentación del equipo femenino del club deportivo leganés ¡Miriam Ortega! 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 Y esperemos que todos disfrutemos y que nos vayan mucho animar al campo que también es la leidera lo necesita Récord de asistencia El año pasado en el último partido contra Fer Chase José hicimos lleno absoluto del estadio con el récord de asistencia El primero ¡F condiferpo! La temporada pasada ganamos un trozo de verano y acabó muy bien la temporada. Esta pretemporada nos da un trozo de verano y trabajaremos muy duro para que acabe bien la temporada, sin ninguna duda. ¡Ramán! ¡Ramán! ¡Bravo!! ¡Ramán! ¡Ramán! ¡Fuerto, López! Estoy convencido de que nos costará, pero lo lograremos. En el club queremos agradecer siempre el apoyo de todos. Va a ser un año muy ilusionante. Creo que la palabra ilusión es lo más importante que va a destacar este equipo. Y esperemos que tengamos lo mejor. ¡24-25! ¡Somos los que nos van a hacer! ¡Un saludo de campeones de la 24-25 y ya para terminar!